Quienes celebran de forma cotidiana los momentos del día a día son más positivos. Así lo recoge el primer barómetro de la celebración en España. La gran conclusión del estudio es que cuando celebramos nos sentimos mejor, que aumenta nuestro optimismo y que vemos las cosas de una manera más positiva de cara al futuro. En general, a los españoles les gusta celebrar. Un 71% declara que les gusta mucho o bastante. A los españoles les gusta celebrar en general. No es que necesitan una excusa. Siempre hay un algo que te hace contarte con amigos. La coctelería está viniendo muy fuerte. Hay cada vez más profesionales. Y nosotros queremos dar algo diferente, algo diferenciador. Las celebraciones cotidianas son las preferidas por el 84% de los españoles de entre 18 y 34 años. Mientras que este porcentaje desciende al 53% en mayores de 35. El español, indudablemente, es un embajador de ese buen vivir, de una forma siempre responsable y es motivo de celebración. Entonces nosotros, como característica de nuestra personalidad, somos de celebración, de buscar ese momento, esa excusa del día a día. Quienes celebran lo cotidiano creen, en mayor medida, que el año que viene les va a ir mejor en los terrenos laboral, económico, emocional y familiar que aquellos que celebran de forma puntual. Las celebraciones siempre han sido un indicador del buen funcionamiento en la vida de las familias y en la vida de las parejas desde los años 60. Y existen indicadores, en este caso métricos, para diagnosticar la calidad de vida de la familia y la calidad de la fárrica a partir del número de celebraciones que tienen lugar en la vida de la familia. Para la mayoría de los encuestados, lo que no puede faltar en una celebración es comida, bebida, alegría, música, familia, amigos y buen ambiente.